qué pasa amigos de youtube son las 7 menos cuarto de la tarde de este día martes 8 de junio del año 2021 y fíjense aquí estamos cerca de un sitio que se llama setzó no sé eso es setzó y nada he parado porque hay unas maravillosas vistas aquí el camión es preparado para llevar troncos estamos aquí en fausque y este es el fausque camping blast impresionantes vistas aquí de fausque bienvenido a fausque bienvenido a fausque y y y y y y lo que estoy acá me voy a pasar por el cuerpo ahí A ver qué tal, a ver qué tal Hay un Sky Fitness acá Un gimnasio Espectacular Un cubo aquí en la orilla Del fío Ya hay como una fuente Fíjense el paisaje, gente Increíble Aquí en Fausque Fíjense el paisaje, gente Fíjense el paisaje, gente Un poco de sol aquí A la salida del túnel Ya era ahora, cuatro horas, cuatro kilómetros y medio ahí de túnel Ah, el Ford Granada ahí Bueno, parece que empezamos con las cuestas aquí, siete grados de subida Quizás otro puerto de montaña Vamos, BR, vamos Pues a 70 y le cuesta Pero también es la gasolina de esta chota que le he metido Tiene que ser Shell 98 octanos Vamos Con esa sí que empuja bien Esta hace ruido como que pistonea Con esta gasolina hace como ruido a lata Eso Pues nada Una cascadita aquí Espectacular Una Scania ahí dando la curva a tope ¡Gracias! 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 Bueno, aquí este sitio se llama Stegen Y está al costado de la ruta de la E6 Quizás ese puente es parte de lo que era la E6 antes Y aquí pone a ver un sitio para parar ahí aquí En Stegen, Info Stegen A ver qué tal, a ver qué tal Stegen Stegen Bandre Ruter Ah, Bandre Ruter es Hiking Trails Dintour Hay un sitio en la página web que se llama Dintour Entonces Vas ahí Y resulta que te aparecen todos los Todos estos sitios Para ir de caminata ¡Qué bueno! Y ahí está Stegen Fortis Park ¡Qué bueno que está! Están todos estos sitios, que bueno Todo aquí en el norte de Noruega Steigen, Vandre Rutter Mesas Muy guay Alguien que ha dejado ahí su Su frigorífico Impresionante aquí, en Steigen, allá Una gaviota ahí en el tope del palo Qué bárbaro La Super CBR ahí Super fiel Ya le estoy tomando tanto cariño que ya estoy pensando en irme a España con la CBR Hacemos una recorrida europea y tal Porque es maravillosa esta moto al final Uno que Uno que tiene prejuicios así acerca de las motos chiquitas Porque 125 Decís Es una motito eso Pero es impresionante esta motito Capaz que me puedo ir A cualquier sitio va Impresionante la CBR 125 Aparte, claro, con el consumo Ni tenés que pensar en la pasta que te vas a gastar Porque La cadena, todo Cubiertas, todo Es más barato Y eso está buenísimo Si te vas con Aparte de acá no se paga Tull No se paga Peajes En Noruega Con moto Tenés que pensar solo en la gasolina Llevando así la tienda de campaña Pues nada Todo gratis Así que CBR Me parece que Vamos a usarte un poco Pues nada Estamos aquí justo en ese punto rojo Y esta es la E6 Y tengo que ir hasta Bognes Que está aquí Y aquí para Narvik Siguiendo el camioncito este de SPAR Narvik Ah, Bognes 55 pone No es que era 38 Me marcaba ahí Pues nada Lo que sea Vamos para allá Y son las 10 menos cuarto de la noche De este día 8 de junio Del año 2021 Estamos aquí A unos 30 kilómetros Para tomarme el ferry Aquí en Bognes El último ferry Camino hacia Tromso Pues nada Misión cumplida En esta gasolinera Ya le he llenado el depósito De B-Power 98 octanos Así que ahora el motor Va a funcionar mejor Aunque está mezclada con la otra El 50% Pero nada Y llené también Tengo un depósito de reserva Me compré de 5 litros Y ese también lo tengo Con B-Power Así No tengo que echar En otra Gasolinera Porque el problema Es que no hay muchas Shell Ese es el tema Una gaviota Ahí en el medio De la E6 Dirigiendo el tráfico E6 sur E6 norte Vamos gaviota Venga 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 Que bárbaro Acá han hecho las respondas 3, 2 y 4 Ocas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Debe de tener varias décadas. Yo calculo que debe de ser como del 50 por ahí. Así es como se servía gasolina. En el año 30 o por ahí. Luego la estándar pasó a ser eso. Estándar oil. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Pone ahí tabaco, fumar tabaco y toda clase de fuego está terminantemente prohibido. El motor se apaga y las luces se apagan también antes de echar gasolina. ¡Qué bárbaro! Todo antiguo. ¡Qué bueno que lo conservan acá en Noruega! Está bueno. La vieja gasolinera ahí. Con la vieja botellita ahí de Pepsi. Y aquí la CBR al lado de una antigua gasolinera. Espectacular. Alucinante el fiorno acá. Este pueblito se llama Cérquil. Que lo gozadá bastante. La vieja lesgema está en bro остographic. ¡Gracias! ¡Ferry! hacia Storberg ¡Qué bárbaro! Allá las vistas y espectacular con el sol y allá medio nublado la montaña que aparece allá entre la nubosidad del fiordo oeste ¡Qué bárbaro! Esta es la plataforma donde va a venir el ferry aquí hay unos pájaros que no son gaviotas no sé qué serán quizás tengan el nido por acá ahí se quedan revoloteando las 12 de la noche aquí empezando el día 9 de junio del año 2021 día miércoles ¡Qué bárbaro! ya he hecho como 1700 kilómetros más o menos desde el viernes a las 7 de la tarde pues nada como dicen aquí en Noruega Tintative 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 eso significa que las cosas llevan tiempo no no pues nada adelante de todo pues nada adelante de todo porque este por el peso me la puedo dejar sola capaz que se cae así así se hace frenada ya en la marcha y este puntito acá azul es donde estamos ahora mismo hemos salido de Pobnes con el ferry y sigue toda esta ruta esta línea azul y llega aquí a Skarberger Fergekai Fergekai es atracadero del ferry ahora está bajando la rampa y ya bajamos y ya bajamos y esta es la Narvik comuna a 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Mesa hay. A ver qué tal, a ver qué tal. Y aquí tengo otra soda. A ver qué tal, a ver qué tal. Vamos a ver si funciona el truco. Vamos a ver. ¿Qué tal, a ver qué tal? Protección antiviento, aunque no haya viento. Y ya está. Vamos a ver. Qué bueno que aquí encontré un par de dientes de ajo. Que sobrevivieron. Pues nada. Ajo con jamón, sí que mola. Jamón de pavo. Pues la verdad, la verdad, que el mate con soda no está mal del todo, pero tampoco es que esté... Tampoco es que esté bueno. Vamos a ver. 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 Pues nada, ahora me he puesto la cazadora de plumas y arriba la chaqueta de la moto. Y luego, cuando termine de atar la maleta, la cazadora de lluvia. Parece que no, porque hay luz, pero sí que hace frío. Ahora, por ejemplo, no tengo frío porque he comido y he tomado mate caliente. Pero ahora 5 grados y la sensación térmica debe ser bastante fresca. Así que aparte en la moto uno está ahí sin moverse. Y entonces debe ser eso lo que hace que uno se vaya enfriando. Lo importante es ponerse el equipo de lluvia arriba de todo porque eso saca la mitad del fresco. Lo importante es ponerse el equipo de lluvia. Lo importante es ponerse el equipo de lluvia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.